Música Bien, en agosto tenemos dos actividades muy fuertes, de mucha convocatoria. Por un lado, 22 y 23 de agosto se realizan las segundas jornadas del Instituto de Educación y Ciudadanía, IEC, a nivel de todo el sistema, pero los anfitriones somos justamente, digamos, o es Río Gallego. Para fines de agosto, 29 y 30, las decimoquintas jornadas de Hermenéutica. El grupo de Hermenéutica Aplicada, que dirige el doctor Aldón Ricci, digamos, tiene una vasta trayectoria. Tienen un órgano de difusión, que es una revista, Hermenéutic, que está en la plataforma de la UMPA. Y en este caso, en esta oportunidad, el tema elegido como lema es Memoria y Olvido. Para esta jornada, sabemos que ya es una tradición la participación de muchos estudiantes. Y son jornadas, digamos, dirigidas a un público muy amplio, más allá de que normalmente participan docentes y estudiantes de las carreras de letras, de comunicación social, de historia, docentes de filosofía, pero sabemos que hay una participación muy, muy nutrida. Son, como siempre, invitaciones abiertas, digamos, para toda la comunidad. La participación de los estudiantes siempre es gratuita. En el caso de participantes externos, los aranceles son mínimos. Y los estamos esperando aquí, entonces. Vamos a retomar las actividades del programa artístico-cultural. Se realiza Expresarte Río Gallegos aquí. Hay muchísimas actividades que están propuestas desde las escuelas y los institutos. Todas las disciplinas, mayoritariamente, están aportando sus propuestas. Y lo que nosotros queremos, como siempre, es que sean momentos realmente de interacción de los docentes, de los estudiantes. Y estamos, en la medida de lo posible, tratando de articular algunas acciones con la Escuela RECI, con Mariano Mozo, las distintas orquestas. Estamos tratando de acordar algunas actividades en conjunto. Y también somos organizadores o coorganizadores del Encuentro Regional de Teatro que se va a realizar del 12 al 15 de septiembre en el Complejo Cultural Santa Cruz, pero también con funciones en Sala Futura, en el Obispado. Y somos coorganizadores, junto con el INT, de las actividades de capacitación. Estamos participando, digamos, hay cuatro coorganizadores. Cultura de la provincia, Cultura Municipal, INT y nosotros. En estos momentos estamos haciendo el auspicio del disco de Lorena Pérez, del CD de Lorena Pérez, Mujer Canto. Y viene alguna actividad de Ariel Arroyo también.